Letiz y Estela llegaron a la Casa Comunal de Llamabal, Departamento de Morazán, desde sus comunidades, con sus productos que elaboran, gracias a sus emprendimientos que son apoyados por Padecons y Adel Morazán, a una actividad en donde se puso de manifiesto el apoyo a la mujer trabajadora. Gracias a Dios, Padecons y Adel Morazán los han reunido como unas pequeñas emprendedoras y para tomar la iniciativa del ahorro, por medio de eso hemos tenido la oportunidad de venir con las artesanías aquí a este local. Por ejemplo, talleres los han enseñado a elaborar algunas cositas, verdad, como jabones, los han dado talleres también, los han capacitado como nosotros desarrollarnos como mujeres. Esta es una actividad en la que participaron decenas de mujeres que forman parte de los programas y proyectos de Padecons y Adel Morazán en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural. Estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer Rural, que es parte de este esfuerzo que estamos promoviendo a través de un proyecto conjunto que estamos Padecons y Adel Morazán, con fondos de We Effect, que se llama Transformando Vida de Familias Rurales. Este es un esfuerzo que tratamos de visibilizar el papel de la mujer rural en la contribución al desarrollo de nuestros territorios. ¿Cómo valorizar todo ese trabajo que hacen para la seguridad alimentaria, para el tema del cuidado y cómo también eso contribuye, quieras o no, a todos los procesos de mitigación del cambio climático también, a partir de todas las acciones que hacen estas mujeres? Para hablar sobre los derechos de este sector, se desarrolló un foro impartido por ISDEMO. Del Día de la Mujer Rural, como ya la compañera que me presentó, bien se lo dijo, mi nombre es Florte María Quirón, soy psicóloga y me presento a ISDEMO. De acuerdo a los señalamientos de la ONU, las mujeres campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercado o a cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras como el agua y saneamiento. Es por ello que las instituciones y el Estado mismo están llamados a apoyar a la mujer rural y reconocer su ardua labor. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas. Y una finalizada ponencia se dará en un espacio de cinco minutos para preguntas y respuestas.